La industria de los inmortales, siervo, un mairi, Alejandro, en el elipsis, secretos. Coge un papel, apunta lo que voy a decirte, hasta que no te diga no vas a irte, escucha lo que voy a compartirte, obedece a Dios así Jesús va a poder servirte. Te revelo los secretos, te cuento misterios del hombre, te cuento secretos del alma, origen del poder, tú solo con calma, tú solo con calma, tú solo con calma, no pierdas tu alma, tú tienes un alma. No tengo que confesarme con el cura, me confieso con el que esté en las alturas, él tiene un cinturón de oro en la cintura, somos santidad de blancos sin pintura, veo todo en colores sin caricaturas, tengo horas en los pietos y vendiendo frituras, un licenciado sin licenciatura, hay de Alejandro, otro mairi, hay de Acura, hay del momento, hay de ayuno, padre ayuda, le aconsejo que no pasen volver muda, ese triángulo son tres, una locura, está asustado el que demuestra que se apura, y más perdido el que se cree que es bueno a estas alturas, no te creo sonrisa aunque te ponga tanta dura, tú quieres seguir así mantenga esa postura, tu corazón ya necesita un punto de sutura. Tomás Edison bombilla prendía, me dicen chazan un niño con hombría, no tengo hijos pero sí que tengo cría, tengo cicatrices y estrías. Hijo mío, te revelo los secretos, te cuento misterios del hombre, te cuento secretos del alma, origen del poder, tú solo con calma, tú solo con calma, tú solo con calma, no pierdas tu alma, tú tienes un alma, bautizas en el nombre del espíritu, como muchas palabras, mira mi actitud, mira mi actitud, estoy en plenitud, critica espíritu, critica espíritu, yo tengo esa actitud, no cambio el mensaje por la multitud, la paciencia eso es una virtud, quien se salvará eso es una inquietud, vender el alma no tengo esa longitud, si yo no veo, quién verá por mi salud, un demonio quiere atar mi juventud, no tienen cuerpo si te venden ataúd, quieren extinguirme como el mamut, aprendiendo del Talmud, un rajatabla, el misterio me fascina, no cualquiera como aquí en esta cocina, no cualquiera pone un tema en mi bocina. Con un papel, apunta lo que voy a decirte, hasta que no te diga no vas a irte, escucha lo que voy a compartirte, obedece a Dios, así Jesús va a poder servirte. Umairi, Yueda, desde Ley, John Dow, Edu, Enelipsis.